Me paro, diré, me paro. Vamos a ver lo que dijo Maradona. Vamos a arrancar con lo que dijo Maradona. Las líneas de comunicación 4535-2102, 4535-2103. Whatsappianos, van apareciendo el Whatsapp, eh. Ya, ya empieza a opinar la gente, a bancar a uno o a otro. 1557134167. En todo el argentino, que los de norte a sur, de este, a este, a todos lados, eh. A escribirnos y a participar de este tribuna caliente, más caliente que nunca. Estamos arrancando con lo de Maradona. Pero después, después, yo le digo, eh, a vos. Sí, mi amor, mi amor. A vos. No, no, a vos, Diego, no. A vos, la dama que está, que es hincha de boca, que está del otro lado. La, 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 la futbolera que está del otro lado ahí. La familia futbolera que está, que es hincha de boca. Roberto Leto tiene cosas para decir, eh. Roberto Leto, que se comió dos cañoncitos infernales. Como era la mega luna, recién son los cañoncitos. Bueno, ah, fueron dos y dos, entonces. Va a hablar después de boca, de la grieta, de, 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 de la crisis, de todo contra boca y demás. Bánquenme, señores. Esto dijo Maradona. A ver qué dijo Diego. A ver qué dijo Diego. Vamos a repasar algo de lo que dijo Diego. Por ejemplo, eh, habló de San Paoli. Lo tiene alquilado a San Paoli. Es un mentiroso. No se esconde las cosas. San Paoli tiene suerte. Si el nene, por Messi, está iluminado, le va a tapar a todos los errores. Si está con las luces prendidas, tenemos un 60% de chance de ser campeones. Él, por Messi, es el único cantante. El resto, no. No. Mentiroso a San Paoli. Y apostando por Messi, cuando uno sabe que la relación Messi-Maradona tiene vaivenes. Tiene vaivenes. Sí. Sí. No sé si Messi tiene ganas de tomar el café. Que no va a suceder. No sé. No sé. A ver, dame más. Selección Argentina. Hoy, salvo Messi, le han perdido el respeto a la camiseta de la Selección. Mirá lo que fue el último partido contra Nigeria. Casi nos comemos ocho, dijo Diego. Tremendo, eh. Los amigos de Popular la nota, ¿no? Hicieron. Sí. Los amigos de Popular hicieron la nota. Abrazo grande para todos ellos, eh. Unos fenómenos de la nota que hicieron. Los primeros dos puntos no están alejados de la realidad. Vamos a ver. Sigamos, sigamos. Hay más, eh. Porque sacudió para todos lados. Acá lo que tiene que buscar San Paoli son recuperadores. Si Poncio es la salvación, de la mitad de la cancha estamos hablando de Honduras. Si Poncio es la salvación, de la mitad de la cancha estamos hablando de Honduras. Le pegó a Poncio. Lo sacuda a Poncio. No, no, no. No, no, no. No considera que esté el nivel de la selección. Pero bueno, pero perdón. ¿Que no Poncio va a ir a la selección? ¿Quién dijo? Pero no, no, no. Pero está comparando que si Poncio, según Maradona, con la edad que tiene. No va a la selección. Si lo necesita, es Honduras la selección. No va a la selección. La que está matando es a San Paoli. No descartemos que a Poncio, cierto sector de la prensa, lo hubiera convocado. Pero no lo da como una posibilidad. A ver, a ver, ahí le sigamos. Sigamos, sigamos, sigamos. Lo hubiesen convocado en una situación como fue contra Perú y contra Ecuador en esos partidos. Termino la placa y analizamos todo. Dale, dame una más, dame una más, dame una más. Dame una más. El Pipa es 10 veces mejor que Icardi. Ese muchacho no sabe nada de lo que sabe es ir a comer a la casa de los amigos por Icardi. Va sin GPS. El Pipa tiene que tener una nueva chance, dice Maradona, respecto de Iguair y de Icardi, que tiene un encono personal de hace largo, larga data ya, hasta a mi parecer se alcanza, ¿no? Porque deja, ya hizo su vida, punto final. Está operado. Hay más, hay más, hay más. Viglia, le digo Viglia. O sea, estaba, a ver, Viglia me lo imagino en este momento así, y me sacudió a mí. Y hizo un gol para el mira. ¿Me estoy comiendo un garrón? ¿Yo qué tengo que ver acá? Yo digo sin ofender dos puntos. Viglia. O sea, yo digo sin ofender dos puntos es maravilloso. Viglia sin ofender lo hizo pelota. ¿Se habría imaginado alguna vez vestir la camiseta de la Selección Argentina? Con todo el respeto al mundo, que me merece él. Bueno, no mucho respeto. Lo sacude Viglia también. Lo revienta Viglia. Figura en el fútbol italiano hace mucho tiempo ya. No dejó un títere de cabeza. Al único que sacude... Figura no. No figura Viglia. Está bueno, viene el Milan ahora y empezó a jugar bien. Pero muchachos, el vio está a 25 puntos del Nápoles. Figura no. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Tiró para todos lados. Di María. Él no quería preguntar cuál era su sueño. Ganar la Champions, dijo. Y la Copa del Mundo, así piensan. Y Pavón dijo también... No, Pavón dijo al revés. No, Pavón dijo al revés. Le pegó a Di María, obviamente. El sueño de Di María. Está claro que depende quién te pregunte en el momento que te pregunte. ¿Cómo no va a ser para Di María ganar la Copa del Mundo? Es la interpretación que quiere Dio. ¿Hay más? ¿Le pegó a más gente todavía? ¿Le sacudió también? Y dame una más, la última. Habló bien. Habló de Tevez. Habló bien de Higuaín. Habló de Tevez. Claro que merece una oportunidad. No es un debate. Estamos raguñando las piedras para sacar un 9. O sea... Carlitos, además, tiene el fuego sagrado. Contagia, dice. Él banca Tevez en la selección argentina. O sea, que no quiera Poncho, quiera Tevez. Que todavía tiene que demostrar por qué tiene que estar en la selección argentina. Jugó mal, Tevez, ¿no? Estos dos partidos. Jugó mal, Tevez, ¿no? Estaban esperando todo para matarlo a Tevez. Te jugó bien los dos partidos. Te jugó bien. No, no me lo voy a bancar porque le falta todavía. Todavía falta para el Mundial. Tiene que demostrarlo. Tiene que demostrarlo. ¿Sabes qué pasa? Él no lo mata. Están descabellados. Maradona no mató a nadie. Mata uno solo. A San Paoli. A Viglia Galigo. A Viglia Galigo. No, pero la Ligo. Viglia fue la final del mundo, ¿eh? No, la Ligo. Viglia fue la final del mundo, ¿eh? Mata uno solo. A San Paoli. Maradona no lo puede ver a San Paoli. Perdón. Cayetano y voy con Aldo. Cayetano, Cayetano. Porque acá le gusta el show, pero de fútbol no saben mucho, salvo mucho. ¡Gol! Bueno, mirá vos quien... No, no se puede hablar. Menos mal que aprendemos. Porque lo que dice Diego, si vos lo lees bien, Diego dice algo espectacular, que es a la selección argentina le faltan recuperadores, viejo, que es lo que vemos todos. La selección argentina no marca a nadie. Tiene de mitad de cancha para adelante un equipazo. Bueno, pero él quiere ir para Viglia. Lo dice a lo Diego. ¿Lo quiere ir para Viglia o no? Porque él considera, y yo estoy bastante de acuerdo, el que Viglia no es ese cinco que necesita la selección. ¿Y aquí lo pone? No se lo pone tal. La Messi, Agüero, Di María, Higuaín. Y está perfecto lo que dice Maradona, está perfecto.